El bloque deportivo con Carlos Alberto Navarro, el tigrillo, llega a usted por un encargo de Alcofarma, el alcohol del Perú, y Total, el lubricante que recomienda el fabricante. ¡Ah, amigos! ¡Ahí está, amigas y amigos de PBO por Willax y en los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe! Venía escuchando, venía escuchando la repetición del programa de Chema Salcedo, el día domingo después de Maestra de la Vida, lo pusieron, y comenzaba diciendo, porque ese programa fue el día viernes, que él pensaba el día viernes amanecer con el rostro, con la cara ensanchada y todo lo demás, y lamentablemente Perú habría perdido por... ¡Así es esto! Cuando tú crees, no pasa. Y cuando crees, no pasa. Total es el lubricante número uno de Europa y un importante actor energético. Está presente en 150 países y cuenta con más de 400 aplicaciones diferentes para el sector automotriz e industrial. Las pistas de deportes de motor son nuestra pasión y laboratorio para probar y desarrollar productos de vanguardia con tecnología de punta. Por eso, Total es el proveedor oficial de los equipos más prestigiosos del mundo y la preferencia de los principales fabricantes de equipamiento original. Total, el lubricante que recomienda el fabricante. ¿Y qué te recomendaron ayer? Ni vayas a ver a la selección, porque ya le metieron cuatro, así que por favor no me hagas a decir a mí que vamos a ver el partido, porque yo quiero ver mi programa político y que esto que el otro... Se fue la luz en el barrio. ¿O se ha visto el partido así chiquitito desde el celular? Yo que estoy acostumbrado a ver fútbol en el estadio. Bueno, estábamos, ¿no? Porque ya no existe fútbol. Ahora somos televidentes, ya no somos periodistas. Ahora somos como tú. Nosotros antes podíamos usar el entrenamiento. Toca la pala, no, burbuja, ches. Vas a la conferencia y presta, tac, tac, puede entrar, no, virtual, ches. ¿Puedo ir al estadio? No, burbuja, ches. ¡Nada! Entonces nosotros y ustedes somos totalmente iguales en este momento. No hay diferencia. Claro, nosotros somos sapos. Tenemos el telefonito, tenemos los contactos. Tengo a Drácula, sin Drácula me muero. ¿Por qué Drácula me pasa la sangre? Ay, tengo sangre, pero ¿sabes qué? La tengo coagulada, no la puedo soltar todavía. Pero déjenme decirle que ayer Perú sorprendió. Pásame el partido. Miren cómo cierran los puños. Yo, tú, está Cález que se hizo un partidazo de repente el de más alta. Ahí hay una camiseta número 100. Deben ser los 100 partidos de Yoshimar Yotun. Con la camiseta de la selección y la gente, por supuesto. Ahí, a la izquierda, a tu mano izquierda, está mi engreído. Vestido de calle casi, porque ya... ¿Qué? ¿Quién decía? Perdón, perdón, bueno. Cueva. A ver, a ver, la foto, la foto, la foto. No, pues, no sea fulero. Ahí está Cueva, hablando con la familia. Sí, hijita, sí, sí. Estás ahí en el camarín. Sí, sí, mira, mira, mira. Acá estoy en el camarín, dice. Y la felicitación de Gareca para Yotun. Miren la cara. Otra vez, otra vez. Gareca con Yotun, por favor, por favor, por favor. Ahí está. Miren acá atrás, miren. Espera un momentito. Miren la cara de Trauco. Ah, está mirando al piso. Ticón, no me pone. ¿Qué te van a ponerme? La está haciendo bien el chico. Pero, aunque Trauco siempre está, por lo menos, un peldaño arriba del muchacho Marco López. Pero la gente se sensibiliza. Le toca el corazón y todo lo demás. La firme. Ahí está el beso. Ah, está beso. ¿Quién es? El padrino. Ah, el padrino. Le dice, la padula. Bésame, hijo mío, le dice. Ahora yo soy el dios. Ya no está Paolo. Es decir, no solo y ahora está, ahí está Corzo con Galece, Carballo y también está Sacha y el otro es la padula. Bueno, la firme es que el Perú pudo vivir otro momento de alegría. Cuando no pensábamos, no creíamos que Perú podía conseguir un resultado de dos. ¿Qué es lo que me gustó del partido? Que en un instante, estos que nos habían metido 3-0 aquí en nuestra cancha, se desesperaron. Ese malcriado de cuadrado hasta se resbaló perdiendo el control. ¿Y a quién le dedicaron este triunfo los peruanos? ¿A quién? ¿A él? ¿A su papá? ¡Claro que sí! Porque por el día del padre de los muchachos, él cijeronó al viejo. Y para todos los viejos del mundo. ¡Para todos! ¡Eso! ¡Dame sabor! ¡Te da, te quita! ¡Te quita y te da! ¡Ajá! ¡Ayer estuve con él! Desde que nací hasta los 45 he vivido junto al tigre. ¡Toda su maldad me ha pasado, por si acaso! ¡Dos a uno gana Perú! ¡Habla Ricardo Gareca Nardi! Y este equipo tiene capacidad de reacción y recuperación. Lo ha demostrado una vez más los muchachos y son gigantes. ¿Y por qué Ricardo Gareca no hizo cambios como la vez pasada? No, claro, ¿por qué se equivocó? Pero hoy o anoche, todo decía... No, es que Gareca lo que hizo antes, Brasil hizo bien, porque soltó a los jugadores. ¿Cómo va a ser el momento que te metan cuatro en un partido oficial? No, pues hermano, cuando te equivocas, te equivocas, cuando lo haces bien, así es como el tigre. El tigre cuando te saluda, te levanta el pulgar. Como estás tigre y te hace así, y después te lo bajas. Porque esa es la vida. Te da, te quita, te quita y te da. Por supuesto. Y uno se equivoca todos los días de la vida. Hay unos que no tienen capacidad de reacción. Pero déjeme decirle que en el fútbol es normal equivocarse. Y es normal que el que está de este lado diga lo que ha visto. Y nosotros tenemos y vivimos en la comodidad, porque eso somos los periodistas. Vivimos en la comodidad de decir qué es lo que pasó o qué es lo que va a pasar. Nada más. Juegas bien, juegas mal. Juegas bien, te aplaudo. Juegas mal, tengo que decirlo. Ah, no, es que como has hecho tres partidos buenos, no te puedo criticar. Entonces, Gareca sabía. No, Gareca metió la pata, hasta la ingle. En el partido con Brasil. Y ayer, Gareca hace cambios. A los 83 minutos, cuando el partido estaba 2 a 1. O sea, para asegurarlo. ¿Por qué? Porque cuando estás ganando tu 2 a 1, no puedes hacer el cambio inmediatamente. Porque Perú convierte al 64. Y mete el cambio al 83. O sea, 20 minutos después. Claro, porque tú no te puedes regalar. Tú no puedes desarticular el equipo. Si Perú no tiene a Paolo, no tiene a Farfán, no tiene a Flores, no tenía a Alvíncula, no tenía a Trauco. Pero cinco cambios, cinco cambios. El equipo no va a estar bien articulado, por más que hayas practicado. El equipo no juega así, con esa alineación. Y le vas a meter cambios, como los de Brasil, a los 67. Iberico, con dos segundos, en el fútbol profesional. Y lo saca a la Padula. Lo mete a Valera. Por Peña. Y luego hace cambios a los 70. Estoy hablando del partido con Brasil. A los 74 lo mete a Arias por Yotun. Cuando ya el partido estaba 2-1. Ok, ya. 2-1. Aquí no más. Perdón, 2-0. Aquí no más nos cerramos con Brasil. Y lo mete a Tábara por Cueva. Bueno, a Cueva lo tenía que sacar porque ya no tenía la fuerza. Pero esos cambios eran para echarse grasa. Le van a decir, no, estamos probando. Ayer, ¿cómo no probó? Me van a decir que ayer probó. ¡No! Ayer no probó. Ayer jugó serio. Ayer plantó a un equipo. Y cuando obtuvo el resultado, que por supuesto soñaba, lo aguantó, lo aguantó. Y al final lo cerró. Por eso metió a Cartagena. Que rápido, desdobla e incluso fue atrevido. Actuaciones individuales de ayer primero. Y hay que darle la derecha a Gareca, Callens. Y yo pensé que iba a ser la variante por Ramos. Pero Callens, vivo, rápido, sin tutiaza, puso la pierna fuerte cuando había que ponerla y sacó balón. Galece se sacó un gol con la mano, espectacular. Bueno, para eso está. Me gustó la Paula porque, ¿saben qué? La firme, invisible. Cada pelota dividida la luchó, cuerpeó, le dejó el codo a la altura del pecho. Lo hizo rebotar al negro Mena, que puso una cara de idiota cuando la pelota entraba en el arco de Colombia. Eso me dio alegría. Yo me regocijaba. Esto me han hecho renegar hace pocas semanas. Nos han metido de a tres y terminaron desesperaditos. Ojo, eso quiere decir que la Colombia, Colombia, Colombia tampoco está en su nivel. Por eso que el entrenador Rueda está tratando de ajustar. Vamos rápido con Alex, Alexander Callens. Vamos con Alexander Callens, mi querida Juicita, porque el muchacho se tenía confianza. Saca el humo, saca el humo, saca el humo, saca el humo, saca el humo porque viene el alcohol. Claro que sí. No, tranquilo, Cristian. El alcohol de Alcofarma que tiene para ti. La camiseta de Sporting Cristal, sí. La del campeón de la Liga 1, fase 1, que es para ti. Autografiada. Porque eso es lo que va a regalarte Alcofarma. Además de un canastón llenecito de productos de Alcofarma. El alcohol del Perú. 70 grados, 96 grados y otros productos más que tiene Alcofarma. El alcohol del Perú. ¿Cómo participas? Ingresa al Facebook e Instagram de Alcofarma. Sigues todos los pasos y te ganan la camiseta de Cristal. Firmada, autografiada por sus propios campeones. Y ayer, Sergio Peña se quebró el muchacho. Se quebró porque metió un gol en un partido de importancia. La Copa América se convierte en importante cuando a Perú le va bien. Por supuesto que sí. Y este muchachito tuvo la mala suerte de ser el último jugador que se bajaron del Mundial para que ingresara su sangre. Paolo Guerrero. Para que vaya Paolo al Mundial. Más allá de que el tribunal de Suizo le dio la posibilidad de que juegue. Tenían que bajarse a uno. Ya se habían bajado a Abraham y el último era su sangre. Sergio Peña. Como dice Andrea Zanetín, estamos en el ombligo de la tabla. O sea, ombliguito, perdón, ombliguito. O sea, a la mitad. Primero, Brazau con seis puntos. Segundo, Colombia, Colombia con cuatro, pero tiene tres partidos jugados, por si acaso. En tercer lugar está Perú con tres puntos y dos encuentros. Cuarto lugar, la selección ecuatoriana clasificando con dos puntos y tres partidos jugados. Y Venezuela que tiene un punto en dos encuentros. La próxima fecha a Perú le toca jugar frente a la selección de Ecuador. Este partido será el día miércoles. El miércoles estar jugando Perú también en Goyania, en el mismo escenario donde se jugó anoche. Y Chile rompió el protocolo. ¿Qué pasó? Hay un comunicado. La federación y el cuerpo técnico de la selección reconocen el incumplimiento de la burbuja sanitaria, dicen. Y por eso nos hemos seguido sometiendo a los exámenes. Felizmente no hay ningún contagiado y la sanción que nos colocarán será económica. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Noche completa, dice. Está bien, Lucho Adícola. Los hinchas, claro. En Bahícas. Bueno, en Bahícas. Me equivoqué. Me equivoqué de país. Me dejó en otro. Nos vamos y regresamos en el segundo bloque cuando estemos con Andrea Sanetín, que te va a contar toditito lo que ha pasado en la NBA. Fin de semana espectacular en la NBA. También en el torneo de Halle en Alemania, donde ya hay ganador, pero te lo voy a decir, Andreita Sanetín, una sorpresa. Volvemos con el siguiente bloque deportivo más adelante. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616 9009. Centenario.